todas las categorías de esta competencia tienen que hacer cola aquí para guardar su bicicleta en donde la van a recoger después de salir de nadar cientos de bicicletas de diferentes tipos se ven las que están ingresando aquí a este resguardo y aquí quedan acomodaditas esperando al competidor para arrancar su etapa de bicicleta y correr los kilómetros que le corresponde de acuerdo a su categoría y aquí es donde ya empieza la etapa de bicicleta salen corriendo del mar para tomar su bicicleta y empezar su etapa de 49 kilómetros o los kilómetros que de acuerdo a su categoría les toque recorrer salen empapados de agua de la etapa de nado para la categoría élite y olímpicos la ida es hasta balandra y de vuelta 49 kilómetros y las porras no dejan de gritar para apoyar a su competidor imagínense nomás acaban de nadar 1500 metros un kilómetro y medio y ahorita se van a aventar casi 50 kilómetros en bicicleta y ya que termina la etapa de bicicleta viene la carrera a pie 10 kilómetros un competidor de la categoría olímpica hace alrededor de tres horas en las tres etapas y uno de la clase élite hace alrededor de dos horas los invito a que me acompañen en el próximo vídeo donde veremos ya el final de esta competencia gracias por suscribirte a mi canal gracias por ver el video